Cundo, ¿eh? Impresionante lo que hicieron para poder aguantar a cada uno de ellos, ¿eh? Bueno, muchas gracias. De mitad de carrera en adelante se hizo muy difícil poder mantener el ritmo. Tuve una pérdida de aceite en lo que es la zona de la pedalera. No sé si de la caja o de lo que es los líquidos de freno, el tachito de freno. Y bueno, me hizo mucho... se me hizo muy difícil poder dosificar el freno y el acelerador. Y a partir de ahí empecé a perder más de medio segundo por vuelta, un segundo en algunos momentos. Y bueno, no pude contenerlo a Agustín. Jocito se me escapó. Jocito estuvo en otro nivel todo el fin de semana a partir de ayer. Y hoy, la primera vuelta de la final, estuve a nada de tirarlo afuera porque él hacía muy lento lo que es la salida de las dos chicanas. Y bueno, nada. En un momento le avisé a mi ingeniero de que Jocito estaba yendo lento. Después quedó a las claras de que él estaba haciendo una estrategia de carrera y pudo tomarse el buque y no darme la oportunidad de que lo corra. Bueno, disfruta de este momento porque no obstante te tiene allí adelante el liderazgo del campeonato y a definir en la última. Así es, vamos por eso. Así que agradecido a todo el equipo, a las publicidades y espero de que lo disfruten mucho. Allí está el testimonio de... Gracias. Gracias.